lunes 11 de abril de 2016 así van las obras del muro de la discordia acá en el río cañaralejo frente al parque de belisario ahora que está parada ya le han dado demasiados permisos para que continúe la obra y la obra se encuentra parada según la comunidad es el río cañaralejo así lo voy a decir y fundación nueva luz para el mundo entero así va la obra del muro del río cañaralejo así lo voy a decir y fundación nueva luz para el mundo entero en esta obra que causó algunos inconvenientes porque han tumbado muchos árboles y aquí había un árbol exactamente en este sitio que logramos varias veces el árbol que protegía las iguanas para hacer este muro que está parado por problemas de no cumplimiento con las fechas estipuladas este si lo es decir y fundación nueva luz para el mundo entero obra totalmente parada por incumplimiento a los contratistas a los tiempos previstos para la finalización esta obra comenzó el año pasado y ya vamos en abril 11 y no ha sido terminada así lo voy a decir y fundación nueva luz y la mayoría se van en la comuna muro 20 muchas gracias